Puede que hayas escuchado hablar de la Raspberry Pi Pico y todavía no la probaste. Y a lo mejor dijiste algo como, bah, eso no vale para nada y yo tengo mis arduinos y soy feliz con ellos. Venga, circulando. Pues espérate porque a lo mejor todavía no sabes qué es lo que puedes hacer con una Raspberry Pi Pico. Y cuando veas este vídeo es posible que la veas de una forma diferente y te entren ganas de probarla. Porque te voy a dar unos detalles muy jugosos que no te van a dejar indiferente. Y además descubrirás qué se puede hacer con esta interesante placa que a lo mejor todavía no sabías. Así que si estás listo te cuento eso y un poquito más en este vídeo. Bueno, éramos pocos y parió la vuela. Y efectivamente, ¿qué necesidad había de hacer otro microcontrolador más? Habiendo arduinos, SPs y un montón de placas más donde poder elegir. Es más, ¿qué hace la fundación Raspberry sacando un nuevo microcontrolador? Porque a ver, hay que dejar claro que la Raspberry Pi Pico no es la típica Raspberry que ya conoces, que le metes un SD, le cargas un Linux y pa'lante. Esto es totalmente diferente. La Raspberry Pi Pico es una placa con un microcontrolador llamado RP2040, especialmente diseñado por la fundación Raspberry Pi. Y ya te adelanto que no es lo mismo, es muy diferente. Como te decía, la Raspberry Pi Pico está basada en el microcontrolador RP2040, un shock de alto rendimiento diseñado y fabricado en el Reino Unido por la fundación Raspberry. Los mismos que fabrican las placas Raspberry Pi de toda la vida. Tiene todo lo que puedes esperar de un microcontrolador, como puertos Warty, 2C, SPI y muchos pines para conectar lo que quieras. Pero como verás más adelante, la Raspberry Pi Pico es diferente, precisamente debido al nuevo chip RP2040. Es un microcontrolador de doble núcleo, ARM Cortex-M0, funcionando a 133 MHz con 264K de memoria RAM y 2 MB de almacenamiento para almacenar programas. Eso puede parecer que no sea mucho si lo comparas con otros microcontroladores. Pero no todo en este mundo se basa en megahercios, porque el RP2040 puede hacer algo que no hacen los otros microcontroladores. Pero no nos adelantemos todavía, que en un momento te lo cuento. Ahora vale, ¿cómo se programa la Raspberry Pi Pico? Principalmente la Raspberry Pi Pico está preparada de fábrica para programarla con MicroPython, una versión minimizada de Python para microcontroladores. Y eso hace que sea muy sencillo programarla, ya que una de las ventajas de Python es que al ser un lenguaje interpretado no requiere de compilación, como por ejemplo ocurre con Arduino. Cuando la conectas al puerto USB, la placa se identifica como un dispositivo de almacenamiento y ahí copias tu fichero de Python y se pone a funcionar. Eso tiene la ventaja además, que el fichero está ahí y se puede abrir. Por ejemplo, si quieres hacer algún cambio, no necesitas ningún editor especial más que un editor de texto. Bueno, vale, ya estoy viendo lo que van a decir algunos. Que la Raspberry Pi Pico no tiene Wi-Fi. A ver, quieto parado. Específicamente, el RP2040 no tiene Wi-Fi, es cierto. Pero para que deje de llorar a esta gente, también hay un modelo de Raspberry Pi Pico con Wi-Fi. La Raspberry Pi Pico W, W de Wi-Fi, claro. Y además también tiene Bluetooth, para que dejen de roñar. Y con ese modelo puedes hacer todo tipo de proyectos inalámbricos sin ningún problema. En ese modelo tienes integrado un chip de Infineon que permite hacerlo más fácilmente. Sí, Oscar, pero es que el SP32 también tiene Wi-Fi, Bluetooth y ñiñiñiñiñiñiñi. Bueno, si eres de estos que está pensando eso, mira, es mejor cierra el salir y apastar. Pero antes de que te vayas, suscríbete. Bueno, ahora que estamos más tranquilos, hablemos de una de las partes más interesantes de la Raspberry Pi Pico. Y no es otra que su sistema PIO. Programable Input-Output. Y para entender mejor qué son los PIO y qué puedes hacer con ellos y cuáles son sus ventajas, necesitas entender primero cómo funcionan los micocontroladores cuando manejan entradas y salidas. Cuando tú activas un pin de salida en un micocontrolador o envías un dato a través de un bus, lo que hace es que el código se ejecuta y se transfieren los datos a la salida en un proceso que se llama BitBanging. BitBanging. Eso funciona estupendamente, pero el problema es que es lento, porque el micocontrolador debe estar atento a eso y mientras lo hace, no puede atender otras peticiones. Date cuenta que el intervalo de tiempo entre cada dato que se transmite es crucial para que el destino entienda los datos. Y aquí es cuando el PIO del RP2040 entra en juego, ya que permite controlar ese flujo de datos sin usar recursos del micocontrolador principal. En el interior del RP2040 existen dos bloques PIO, cada uno de ellos con cuatro máquinas de estado. Cada una de esas máquinas de estado son como núcleos independientes y programables con nueve instrucciones específicas. Puede no parecer mucho, pero esas instrucciones permiten ser usadas desde MicroPython para optimizar de forma considerable la velocidad de un proceso, dejando los núcleos principales libres para hacer otras operaciones. Date cuenta que cada una de esas instrucciones se puede ejecutar en tan solo un ciclo de reloj. Y si recuerdas que el RP2040 funciona a 133 megahercios, eso significa que puedes ejecutar 133 millones de operaciones por segundo. Ahí es nada, ¿eh? Supongo que te acuerdas de la clásica función de Arduino DigitalWrite, esa que se usa principalmente para encender LED o activar salidas. Pues para que te hagas una idea, esa función DigitalWrite tarda unos 50 ciclos de reloj en ejecutarse. Está ahí el micocontrolador, ahí, bum, 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 dando caña solamente para encender un LED. Lo cual, encender un LED siempre está bien, porque donde hay un LED hay alegría, pero oye, 50 ciclos de reloj ahí para una función, como que es un pelín, un pelín overkill. Sin embargo, como te decía, los PIO de la Raspberry Pi Pico pueden ejecutar ese conjunto de instrucciones en las máquinas de estado en tan solo un ciclo de reloj. Lo cual hay bastante diferencia, obviamente. Y bueno, si puedes ejecutar instrucciones a un ciclo de reloj en lugar de tardar 50 ciclos para hacer tus cosas, pues mucho mejor. Y por supuesto más rápido. Sí, pero total, con mi ESP32, pues me sobra potencia. ¡Que te vayas, hombre! Y hablando de LED, y para ponerte un ejemplo de lo interesante que puede ser usar los PIOs de la Raspberry Pi Pico, veamos un ejemplo práctico. Los diodos LED indexables, como los WS2812 y similares, funcionan con un protocolo que se basa en el ancho del pulso que se le envía que representan unos y ceros. Ese protocolo es muy dependiente del tiempo y necesita que el micocontrolador esté muy atento a los pines. Y es muy posible que quieras, aparte de controlar el tiempo preciso de cada ciclo, hacer algún tipo de animación con los LEDs. Usando los PIOs del RP2040, puedes dejar que el procesamiento de bajo nivel y el control de tiempo sea independiente, pudiendo dejar el núcleo principal para hacer otras cosas sin tener que preocuparte de eso. Esto es incluso más importante si tu programa utiliza interrupciones. Imagínate que con los PIOs puedes hacer tus propias interfaces para lo que necesites. Se ha visto gente haciendo salidas DVI para monitores o incluso animaciones gráficas completas usando PIO. Fíjate incluso en este proyecto donde puedes ver funcionar el juego Doom en una Raspberry Pi Pico. Puedes fliparte todo lo que quieras si los PIOs permiten controlar físicamente los pines de una forma directa sin consumir recursos del núcleo principal. Si quieres más detalles sobre su funcionamiento y cómo puedes utilizarlos, la Fundación Raspberry tiene una exquisita documentación que puedes ver en su web. Porque si algo hay que caracteriza a la Fundación Raspberry es precisamente la exquisita documentación que tiene de todos sus productos. Y además dan muchos ejemplos de uso. Y puede que eso de controlar pines a bajo nivel o jugar al Doom en algún dispositivo rancio puede ser al que a lo mejor no sea lo tuyo. Pero puede que haya algo que te va a llamar mucho la atención y eso es lo que te voy a contar en un momento. Te decía antes que la Raspberry Pi Pico se programa en Python, aunque también se puede hacer en C si lo prefieres. Y resulta que Python es el lenguaje casi universal para usar en proyectos de inteligencia artificial con Machine Learning. Combinando todo eso, puedes hacer proyectos de inteligencia artificial usando la Raspberry Pi Pico, Python y una versión minimizada de la librería TensorFlow Lite que puedes encontrar en GitHub. Como por ejemplo, puedes conectar una cámara a la placa y ejecutar modelos ya entrenados para detectar personas usando TensorFlow. Existen hasta placas basadas en el chip RP2040 con cámaras integradas para hacer este tipo de proyectos como la Pico ML y Dardukam. Bueno, no vas a conseguir una tasa de refresco muy alta, eso está claro. Pero tú imagínate que quieres hacer una caseta de estas para darle de comer a los pájaros. Podrías usar un sistema como ese con una cámara conectada a la Raspberry Pi Pico y ejecutar un modelo de clasificación con TensorFlow para saber si quien viene a comer la comida es un pajarraco o es una ardilla o cualquier otro bicho, vamos, tú ya me entiendes. Aunque bueno, la Raspberry Pi Pico no está específicamente diseñada para usar con Machine Learning, pero como se programa en Python y existe la librería TensorFlow Lite para usar con microcontroladores, pues es una muy buena opción para empezar en ese campo. No es que yo sea especialista en eso, pero bueno, además existen otro tipo de placas bastante más potentes para ejecutar modelos de Machine Learning, como por ejemplo puede ser la NVIDIA Jetson Nano. Pero bueno, si quieres empezar con ese tipo de proyectos y te interesa saber un poquito más cómo funciona y empezar a practicar, la Raspberry Pi Pico es una bastante buena opción. Luego, si quieres en un próximo vídeo, si te interesa saber más acerca de Machine Learning, inteligencia artificial y modelos y redes neuronales y cosas así bastante más salvajes, a lo mejor te podría hablar de la Jetson Nano, que a lo mejor podría ser bastante más interesante y bastante más completo. Así que de momento nada más, si tienes alguna pregunta ya sabes, déjalo aquí en los comentarios, déjame un like si te ha gustado y por supuesto te dejo aquí un vídeo que dice YouTube que te va a encantar y yo de momento me despido, así que nos vemos en el próximo vídeo.